Alejandro López Jarquín prometió garantizar la seguridad en Santa Cruz, Jocotlán, pero lejos de disminuir, aumentaron los robos domiciliarios y asaltos. Lamentaron los pobladores. La infraestructura del basurero del municipio de Oaxaca de Juárez, ubicado en Sachila, está en excelentes condiciones para seguir trabajando, informó el Colegio de Ingenieros Ambientales. Autoridades y habitantes de San Pedro Mártir, Quiachapa, exigen al gobierno de Oaxaca atención a su conflicto agrario. Lamentaron que hasta la fecha nadie ha atendido esta problemática. Este miércoles integrantes del SECUAPCO estallaron en huelga. Los alumnos señalaron que por la toma de instalaciones pierden su tiempo y dinero además de afectar sus estudios. Él realizó el Festival Abasto de Letras en el marco del festejo a Oaxaca por su 485 aniversario, que pretende invadir el Estado con cultura a través de literatura, talleres y música.